No man, si no era para mi, si estoy viendo el estero solo Yo voy Para afuera, para afuera Cuidado ahí los mcd, si sube uno, cuidado con la vuelta el otro No quedar tan botado Ya no esta Oye esos WAN la tiran a la olla nomas como sale Si, si puedo todo el rato lo que salga Arriba una banda nomas, andala, po si se abre Mira, se abrió el 7, se abrió el... Ahí se abrió No creo que lo vive Buena Yipe, ¿cuánto tiene tu mono? No se, creo que el tramax Bueno... Ven acá, abro, muy bien No sé, yo vi un pase más claro.